¿Qué es la empresa automotriz? ¿Qué es la empresa automotriz? Que en los últimos meses APMA recibió a importantes delegaciones comerciales de dos automotrices chinas y que planeaba recibir a otra delegación más de ese país el mes próximo. Con base en su acuerdo de extradición con Estados Unidos, Canadá detuvo el primero de diciembre a la ejecutiva, hija del fundador de Huawei, y se encuentra bajo vigilancia, con brazalete en un domicilio de Vancouver mientras se procesa su extradición. La detención causó el enojo del gobierno de Beijing, que consideró el hecho un «secuestro» y, en consecuencia, detuvo a dos ciudadanos canadienses. En los últimos días se ha desatado una actitud anticanadiense en China, mientras que los negocios bilaterales entraron en un estancamiento, con cancelación de giras comerciales. Volpe dijo que el arresto ha paralizado los planes de expansión de las empresas chinas en Canadá, las empresas lo han dicho explícitamente, están hablando de bueno. Solucionemos la incertidumbre primero y podríamos estar un par de años fuera, dijo el líder automotriz. Las relaciones entre ambos gobiernos enfrentan una crisis diplomática en donde, pese a que Canadá dio acceso consular a la detenida china desde el primer momento, Beijing lo negó para los dos detenidos canadienses, uno de los cuales tardó una semana en recibir asistencia consular. Mundo Canadá cede y libera bajo fianza a directora financiera de Huawei como parte de estas diferencias políticas, que están permeando en los negocios. La agencia gubernamental Destination Canada, que promueve los destinos turísticos canadienses en el resto del mundo, anunció que en forma temporal detendrá la promoción en China. Destination Canada, junto con nuestros socios con inversión conjunta, ha decidido hacer una pausa o posponer temporalmente nuestros esfuerzos actuales de comercialización en China. Dijo la portavoz Emma Slieker, hay circunstancias excepcionales en las que los problemas geopolíticos o los eventos trágicos hacen que la comercialización del turismo sea potencialmente dañina para la reputación del destino, y nos ha motivado a retrasar temporalmente o detener las actividades de comercialización en el extranjero, dijo. Esta semana la ministra de Turismo de Canadá, Melanie Joy, debía estar en Beijing para participar del 17 al 20 de diciembre en la ceremonia de cierre del Año de Turismo Canadá-China 2018, pero esto se pospuso por mutuo acuerdo entre ambos países, argumentó. ¡Suscríbete al canal!